Lo que más detesto es dar gasolina a los fachas por hablar sin pensar Y yo no pienso por mí mismo La naturaleza no se equivoca masivamente Soy una discapacitada de género Soy yo quien dice, he nacido en el cuerpo equivocado Estás diciendo que me ves como un hombre Detesto que la gente no para de colgar vídeos chorras en las reyes Y a mí sí me va la mediocridad postmoderna Tengo que convertirme en un Pepe Likes del Instagram Si no eres por gritar, el emperador va desnudo Es que va desnudo Lo que más detesto son las obras de teatro que hablan de obras de teatro Gracias por ver el video